Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí con God of War Ragnarok, capítulo 7, después de 12 horas y... Bueno, esto lo escuchamos en el capítulo anterior, tendríamos que comer ahora mismo, pero esta frase, por ejemplo, son interesantes porque ha dicho, o sea, me gusta comer, no sé qué, Odín creo que no come, y mira, lo que está diciendo justo ahora... O sea, ni soy yo tan bondadoso, ni Odín es tan malo, pero ojo, es que igual está defendiendo a Odín porque él es Odín, pero claro, no lo sé, porque tiene cosas de Tyr, pero luego tiene otras, como esta, que acaba de decir también, siempre tendréis mi fiel y sabio consejo, en plan muy motivado, tío, o sea... Siempre lo tendréis porque siempre quiero estar con vosotros observando, ¿no? Y espiando, y controlando. Bueno, la mesa ahora es más grande, que ahí está el bueno de Sindri. Sindri es como la madre, tío. Bueno, y el otro... Madre mía. Ah, bueno, es verdad, la comida la ha hecho Tyr, porque no le gustó la de Brock, y ahora Brock seguramente le gustará, ¿sabes? Creo que tenía algo verde, o sea, lechuga o algo. Seguro que le gusta a Brock. ¿Le mira? Sí, sí, pero creía que iba a decir un comentario. Comida digna de un campeón. Campeón. Sí, claro. No quería ofender. Ah, no me ofende. Es una palabra. Una palabra que nubla tu juicio. Campeón. ¿Crees que no significa nada? Y del viaje al que fuimos por mamá. ¿De lo que vimos en Jotunheim? ¿Para qué ha sido todo? ¿Nunca piensas en eso? A diario. Pero no pensé que su propósito fuera animarte a asumir riesgos. ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Los del presente, pues. Yo voy a ir contigo. Para salvarte. Ser listo. Para usar el juicio de un hombre y no el de un niño. ¿Y si que Loki vaya al bosque de hierro es lo único? ¿Tú eres Patreus? Patreus. Mi hijo. Y nada más. Tienen mucho miedo Kratos. Ya no tengo hambre. Hombre, ¿qué te has pasado un poco ahora, Kratos? Y tira ahí, ¿eh? Se ha asustado. No elegí bien mis palabras. O sí, ¿no? O sí las elegí. Se me las quiero. ¡Ey! ¡Ostras, Sindri, qué guapo! Nah, es... No ha podido romper la flecha, ¿eh? Que es buena. Es que de verdad, Sindri es la madre, tío. Es la madre de aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Le ha tocado! Te doy el mejor consejo que oirás en todo el día. Y quizá nunca. Duerme. Entonces, toda la agitación que hay en tu mente se silencia. Gran consejo. Seguro. Vale, dormiré. Suena genial. En serio. La verdad es que sí. Se va a lavarse las manos o algo, ¿sabes? ¡Ay! ¿Cómo es? Vamos a controlar. Ojo. Ojo literal. Este es la esfera... ¿Esta es la misma esfera que sostenía al principio? ¿O es diferente? Porque me da a mí que es diferente. La primera ponía el lobo este, Hati. Y creo que lo pone ahí también. Me parece que he visto Hati. O no, no lo sé. ¿Va a pasar algo? Pero bueno, ese es... Esa esfera es como diferente, ¿no? Vamos a controlar a Trebus otra vez. Bueno. Ya se... Vale. Jotunheim. Jotunheim y esta que ha hablado es la... La Angroba esa. Se vienen. Se viene el Jotunheim del pasado. O del presente. Pero no del futuro. O igual sí. ¿Qué es esto? Ostras, esto es Atreus. Con las máscaras. Qué guapo. Con las máscaras. ¿Os acordáis que Atreus obtuvo... Cuando pilló el... Es que no me acuerdo cómo se llama. La runa esta. La runa de Tyr. O la runa de la unidad. O piedra de la unidad. No me acuerdo. Que la agarró. Y esta se deshizo. Pero como que él absorbió todo. A lo mejor gracias a eso. Despertó los poderes de gigante o algo. Y ahora lo que tenemos... Porque a ver. Estamos soñando. Eso está claro. Pero la pregunta es. ¿Recuerda que Kratos... O sea que Kratos Atreus. Ya soñó en su día con Thor. De que Thor iba a venir y tal. Y eso ha pasado. Así que... ¿Puede tener un poquito el poder de la visión que ha tenido o que tiene Groa? Vamos a ver qué es esto. Lo que está recordando. Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar elfos. ¡Uh! La forma chulesca. ¿Qué ocurre? ¿Eso era una máscara? Es decir. Que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte. ¿Dónde estoy? Ostras, qué guapos los Atreus. Es que no sabéis hablar de otra cosa. Una y otra vez. El Atreus... O callaos de una vez. Problemas de personas. Estamos hartos de oír hablar de problemas de personas. Está recordando. Y no de los bonitos. Exacto. No de los bonitos. No de los bonitos. Era el camino a Jotunheim. ¿Qué quieres? Ahí es cuando le dispara a Kratos. No lo entiendo. Pues vale. Pues vale. Ese pues vale es buenísimo, tío. Pues vale. Pues vale. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues vale. Pues vale. Y yo, y yo, y yo. No huyas. Pues vale. ¿Puedes decirme dónde estoy? Pues vale. Pues vale. Que mal rollo, tío. Pues vale. Pues vale. Pues vale. Pues vale. Pues vale. Vale. Ojo, cuidado porque... ¿No despertamos? No. Esto ya sí es, Jotunheim. Ahí vemos un portal. La sombra, al menos. No puedo ir por aquí. Ah, el ciervo. Ostras. Cuando mató a Modi, el hijo de Thor. Lo vamos a recordar también, ¿eh? Aquí estamos viendo la forma maligna, por así decirlo, de Atreus. Vale. ¿Te imaginas que Modi está vivo? Debe pagar por lo que dijo de mi madre. No. Ostras. Ostras. Somos Modi, gente. Somos dioses. Y podemos hacer todo lo que queramos. Por favor. Por favor, espera. Por... ¡Guau! ¿Por qué ocurre esto? Y ahora lo tiraba. El cuchillo es mejor que el de madre. ¡Para, por favor! ¿Qué cojones? ¿Y ese ruido? ¿La serpiente? Se han ido todos, ¿eh? Vale, ahora sí que sí, ¿no? Ahora sí que sí. Estamos en el reino de los gigantes. Dímelo. Dímelo. Espero que sí, la verdad. Debería. Recordad que ya os comenté que cuando... En el God of War anterior... Viajan a Jotunheim. Ese Jotunheim es el futuro. Por eso... Sabían todo lo que había hecho Atreus y Kratos. Porque eso era el futuro. Obviamente sabían el pasado. No me esperaba. ¿Este Fenrir? Ostras, no me acuerdo de cómo era Fenrir. ¿Fenrir tenía algún pelo castaño o pelirrojo? Eh, ¿a dónde vas? ¿Te sigo? Eh... A ver... Personalmente yo pensaba que esto iba a ser Jotunheim. Pero ahora no lo tengo tan claro con tantas plantitas y demás, ¿eh? Supongo que nos vamos por aquí. Vale. Ahí está. Parecía más grande. Y por aquí abajo. Ah, otro lobo más. ¿Anda? Hola. Bueno, ¿a dónde vamos? Iman Lobos. ¿Vamos a reunirnos con Fenrir? Estaba teniendo un sueño rarísimo y me desperté aquí. Estabas, ¿no? Ojo, el bosque de hierro. Eso es un... Pulpo. Vamos a ver que me estoy rayando, gente. Uy, ¿esto? Madera de Idalir. Vale, a ver, me estoy rayando un poquito. ¿Esto es un sueño? Sí, para mí esto sigue siendo un sueño. Pero claro... O a lo mejor no. A lo mejor es una conexión mental o espiritual con el pasado, presente o futuro de algo. Puede que lo que captas sea a Fenrir. Fenrir. Ojalá estuviera aquí para conocerte. Yo creo que es lo que acabo de decir, ¿no? Que tiene una conexión espiritual o mental o lo que sea con... En otro sitio, con algo. Por cierto, hay como... Ahí he visto antes... Algo moviéndose que era como una especie de crack, ¿no? Algo. Sí, sí. La manada está creciendo. Ah, y eso. Acaba de decir que este es el... No me acuerdo el nombre. ¿El de esto de metal? ¿Qué es ese olor? El aire de aquí es... No sé. ¿Más fragante? Puede que sea por los árboles. Sí, hay muchos árboles, pero no veo ninguna montaña, tío. Si alguien me fuera a comer, ¿me lo diría? No sé yo, ¿eh? Es una broma, ¿no? Bueno. Toda la peña aquí, ¿eh? Todos los lobos, ¿eh? Qué mal rollo. ¿Hay más? No, ¿no? Nunca había visto un bosque como este. ¡Ey! Acaba de cargar la planta esa, ¿sabes? Por la cara. Acaba de cargar. ¿Por aquí? ¿Por aquí o qué? Sí. Pues venga. ¿Se viene? Se viene, gente. A ver, ¿qué es esto? Se supone que esto... ¡Ah, ah! Sí, sí. Esto es Jotunheim. Esto es Jotunheim. Y ahí están las manos de un gigante. Y ojo, hay un mural ahí, ¿eh? Hay un mural. ¿Es Atreus y una mujer? Una mujer, ¿eh? ¿Es Freya? ¿Es Freya con la magia? Aquí está. ¿Bosque de hierro? ¡Ah, esta es ella! Esta es ella con el pincel. Y Atreus está ahí. ¿Qué dices? ¡Qué guapo! Estaba pintando lo que iba a pasar. Entiendo que esta nos conocerá como Loki. Lo está flipando. Claro. Esta puede ser como una especie de Groa también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es capaz de... Llevo toda la vida esperando este momento. Exacto. De ver el futuro. ¿Qué hace? Tomar medidas, ¿sabes? No te imaginaba con ese aspecto tan raro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por la cicatriz o qué? Esto es faltosa. Un poco. No. Dos mil años. Hombre, eso sí. Uy, la mano. ¿Habéis visto la mano ahí, tembleque? Ann Boda. Bueno. Pronto obtendrás tus respuestas. Bueno, no todas. Es que ya sabe lo que va a pasar, claro. Loki. Sí, estáis Ann Boda, ¿no? Con el pincel. No me llamo así. Soy Loki. Ostras, tú. Por lo de... Lo del padre, ¿eh? Le has hecho caso. Soy Atreus y punto. No soy... No soy Loki, sí. Pero bien que te has ido... Bueno, no te has ido... Claro, no te has ido queriendo. Hola. Qué guapo. Nuevas habilidades disponibles. Habilidades. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto... Disparo diestro. Los disparos a la cabeza seguidor... Inflecen daño adicional. Vale, soy muy malo. Potencia sónica. Las explosiones sónicas causadas por Atreus... Tienen un área de efecto mayor. Pero, ¿y esto? Esto ha salido nuevo, ¿no? Vista elevada de águila. ¡Qué guapo! Lo tiras para arriba... Y paras el tiempo. Y este igual. O sea, haces el parry... Y este al esquivar... Eh... Puedes estar parando el tiempo todo el rato, ¿no? Una flecha más. 5.000 de experiencia, gente. Revés de arquero. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Qué guapo este! ¡Ay! Este lo tira para arriba. Este se puede combinar con este de aquí, ¿no? 1.000. Y el otro 1.500. Me voy a pillar este... Y este. Y me queda 1.000. Me sobra 1.000. 1.000 que puedo gastar o mantener. La vista astuta también me mola. Y este de esquivar también me mola bastante. Yo creo que más esquivar, ¿no? Sí, porque cuando bloquee... Yo seré más de pegar puñetazos. Así que sería este. Pero no lo voy a pillar de momento. ¿Dónde está la montaña? Bueno, imagino que iremos para allá. ¿Qué hace esta? Utangar. Utangar puede ser confuso, pero en el bosque de hierro estás a salvo. O sea, son dos sitios diferentes. Vale, pues por aquí. Vale, lo flipo. Me esperaba que esto fuera Jotunheim, la verdad, por el trailer y tal. Porque tenía cierta similitud el tema de las plantas. Pero también es verdad que parecía un mundo diferente, ¿sabes? Sin ninguna montaña, sin nada. El bosque de hierro. ¡Ojo! Bueno lo llamaban. O sea, ya no... Pero eso es la gente, no los gigantes. Los gigantes los llamarán el bosque de hierro y punto. O sea, los gigantes lo conocen como el bosque de hierro. Las personas como el bosque de los gigantes. Por eso cuando buscan el bosque de los gigantes no lo encuentran. Al final es que las tonterías estas de cambiar los nombres. 10. Y casi 15, ¿no? Por ahí. Vale. Ok, pues sigamos. Es que estaría bien poder personalizar a Atreus con otros controles. Pensaba que no todos los gigantes eran gigantes. Ah, este broche. Claro, un broche. Vale, por un momento había pensado... Por un momento he pensado en las cadenas de... De este, de Fenrir, ¿sabes? O sea, podría ser un broche para encadenar a Fenrir, pero no. Lo descarto automáticamente. Qué guapo eso. Bueno. Claro. ¿Y qué haces aquí? Planto, recolecto, sobrevivo, salvaguardo lo que puedo. Pero, ¿por qué me esperaste? Porque mi destino... Es desvelarte el tuyo. Pues vaya mierda, ¿no? Y se parte. Me gusta la voz de la chica, ¿eh? No está mal. ¿Qué dices? La pinturilla. ¿Qué dices? Qué guapo esto. Aunque falle. Ojo con la música. Que dice, va loca esta, ¿eh? Toma patón. Y toma patón. ¿Le he dado aquí? ¿Le he dado un bro? Ah, no, no. Esta tía está muy guapa, ¿eh? Un poco de lo otro, dice. Creo que no he visto a nadie enfrentarse. Así aún no. ¿Qué habilidad yo, dice? Y está tirando polvos. A ver si me los tira a mí. Perdón. Sobrevivir al Fimbulwinter. Espera. ¿Eso también existe por aquí? ¿Te suena de algo? Sí. La pregunta es, ¿en qué momento estamos? Pasado, presente o futuro. Es que, claro, este... ¿Atreu sabe que esto es Jotunheim? Entiendo que no, ¿no? Me haré justo por encima. Tú sigue por donde vas. Vale. A ver, ¿se ve o no? Sí, mírala. Y un cofre, tío. Lo de poner los cofres y tal. Yo creo que aquí sobra un poco, ¿eh? Personalmente. Pero bueno. También es verdad que hay draugus. O sea, ¿qué coño hacen los draugus justo aquí, no? O sea, pregunto. Es que no lo entiendo. ¿Por qué hay draugus? No tiene sentido realmente. Pero bueno. Vamos a darle el sentido de que es un videojuego, ¿no? ¿Es una cota de maya? Me pregunto qué pensarían de eso, Brock y Sindri. ¿Una cota de maya? Ah, son como... ¿Tíos? ¿Tíos? Día enanos, cojones. Son enanos en realidad. Pero bueno. ¿Qué? ¿Qué? No hay... 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 O sea, es como que no deberían, ¿sabes? No debería estar. Yo he venido de aquí. Así que ahí te quedas, muchacha. Vamos a mirar esto un poquito, materiales y demás. Y a ver qué tenemos por aquí. Vale, bien. Cuero sin curtir. A ver, ojo. Ojo, nuevo pergamino del saber, me lo imaginaba. Madre decía... Bueno, no del saber, sino algo, ¿no? Para ver. Madre decía que las otras razas de los nueve reinos ven el mundo como árboles individuales en un bosque. Ven las personas, la naturaleza, el tiempo y el destino como elementos separados. Para nosotros no es así. Los Jornar sabemos que todos son ramas del mismo árbol. Que no se pueden separar el amor del destino ni del batir de las alas de un pájaro sin dañar el propio árbol. Claro, entonces si cae, por ejemplo, Midgar, dañaríamos el árbol entero, ¿no? Se dañaría todo. Quizás por eso no vi el miedo en sus ojos cuando habló de recorrer su camino y de su muerte inminente. A veces eso me consuela saber que su muerte y la de padre no son más que otra rama de un gran árbol que se hace cada vez más grande. Otra vez se los echo de menos. Joder. Vale, 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 vale. Pues interesante esto. La pregunta es... Vale, son las mismas ramas pero en el mismo tiempo? Porque al final el caso es que, como ha dicho aquí, es que las personas ven la naturaleza, el tiempo y el destino como elementos separados. Y está todo junto. Yo ya he dicho que esto es cíclico, gente. Esto es cíclico porque la mitología nórdica es cíclica. Y él le gusta. No hablemos de mi padre, exacto. Siempre Kratos es la bocato. Vale, pues ya está. Hecho. Ey. Ahí hay algo, gente. Ahí hay algo. Me cago en panini. Voy a subir de nuevo. Porque he visto ahí algo y a lo mejor es objetivo principal. Si es objetivo principal... Sí, sí. Está muy escondido, ¿no? O igual, no, no lo sé. Vale, o sea, este era el objetivo. Gracias. O sea, el camino principal. Ahora voy a ir por el malo, ¿no? Sí, es verdad. Vale, es que aquí no había nada realmente. Quería que se sella por ahí y... Y no. Ok, vale, pues sigamos. Otro cofre. Venga. A dormir. Vale. Más cositas. Por aquí y por allá. Pim, pam. Vámonos. Que nos vamos. Vale, por aquí no hay más nada, ¿no? O venga. Que quiero saber. Yo creo que aquí no pega enemigos, personalmente. Es que creo que no... Buenísima, Pablo. ¿La serpiente? Ah, vale, Groa. ¿Cómo que vi a otra gigante viva? No he entendido eso. Vi a otra gigante viva. Que controla mi destino, ha dicho. Cabra desbocada. Hombre, por fin. Qué guapo esto, ¿eh? Ah, claro. Y nos montamos nosotros porque lo controlamos. Tiene sentido. Y ya luego con Kratos entiendo, ¿no? Invocación rúnica. Obviamente no me la pongo. Vale, vale, vale. Qué guapo. Vámonos por aquí. No he entendido eso que ha dicho. Vi a otra gigante. A otra giganta. Pero... Sí, solo que... Estoy en un bosque mágico que no debería existir. Hablando con otra gigante que además es... Sí. Pero claro, se refiere a Angro, ¿va, no? Entiendo, porque si no, no sé a cuál se refiere. No lo habré escuchado bien o algo. Pero vamos, que se tiene que... Que referir a esta chica. Que es la que ve el destino. Vale, ella sigue por ahí. Seguimos por ahí, ¿no? Vale, Hop. Pero bueno, esta sabe que nos vamos a liar y todo, ¿no? Tranquilo a todo esto. Hostia, o sea... Mi madre registraba sus visiones, sus profecías. Creí que te gustaría verlas. Claro, esta es la hija de Angro, va. Están... Mira, sé que tienes muchas preguntas. Pero esa... Guárdatela. Ok. Lo siento. O sea, no sabemos si están muertos o desaparecidos, pero... La cosa es que no están... Yo vengo de ahí, ¿no? Vale, sí. Venga. Vamos. Es que claro, así normal que el juego dure más. Si me pones enemigos cuando no deberían tocar. Como este colega, que no es chico. Claro, no he podido aportar la animación. Vale, la misma animación para todos. Au. Pagarás por tu insolencia. Bueno, si puedo pagar... Puedo pegarle a alguien. Venga, a tu casa. Tú mejor. Ojo, como un campeón ha dicho. Ojo, ¿eh? Que ha dicho como un campeón. Referencia. Referencia a las visiones y a todo lo que está escrito, ¿no? ¿Y esto para qué lo he hecho? Porque no lo sé. En fin, sigamos. Yo con esto no puedo. O igual sí. Entre los dos. Espera. Vale. Vale, ahora tú. Vale. ¿Y ahora? Es el medallón de Ibis. ¿De quién? No lo he leído. ¿Qué? Va. Vale. Tía, tía, tía. Relaja un poco, ¿eh? A ver. El medallón ese tiene como lobos. Tiene como lobos, ¿no? Me vas a ganar y lo sabes. Te gané, te gano, te gano, te gano. Te gano, te gano, te gano. Seguro que pasa algo. Vale, ya estamos en el medallón. No me lo creo. Venga, has hecho trampa. Tenías script. Hombre, y con la programación. La ventaja de la programación, gente. Esa era su ventaja. Ah, no, tengo que apuntar arriba. Invocar halcón. Es verdad, mantén pulsado R2 para invocar al halcón espiritual de Angloba. ¡Oh! Qué chulo, ahora Angloba es. Malísimo, ¿eh? Tienen el mismo humor. Te voy a reventar. Si yo te cargas a todos igual, me cago en pan en el colega. ¡Venga! 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 Eso es lo de esquivar, ¿eh? Vale, listo. Nada, nada, todos iguales. ¡Venga! Pa' tu cama, pa' tu cama. A ver, la chica esta está muy guapa, la verdad. El tema de las punturitas estas y todo eso. Y a ver si le doy yo a esto ya. Vale, hierro forjado, ¿verdad? Vale, hierro forjado, uno. Y luego por aquí... Tenemos la subida. Vale, pues vamos a conocer un poquito el tema este de Groa, ¿no? Guay. A ver, ¿puedo ir por aquí, chiquilla? No, no. A ver, entiendo... Entiendo que... Ah, ¿esto qué es? Entiendo que aquí no habrá cuervos de Odín. Sería muy raro, ¿no? Ah, mira, tenemos otro... Otro mural de esos. De los gigantes, qué guapo. Pues más motivo para que... Claro, y esa es Groa, ¿no? Groa y esa es la hija, tío. Seguramente. ¿Y qué hace? Revivir al lobo Fenrir, por ejemplo. ¿Qué? Casa del árbol de Angroba. Y yo, qué guapo esto, ¿no? Mira. Sí, pero la montaña de los dedos del gigante... No sé dónde está, ¿eh? Flipándolo. Tenemos muchas cosas que ver, ¿eh? Qué guapo, tío. Ah, estatuillas. Esta que era la familia. No puedo disparar aquí. Vale, vamos a mirar esto primero. Lo primero es lo primero. Y es Angroba, su hija, dibujando, entiendo. Dibujando o amasando, ¿no? Guadina o lo que sea. Como están cocinando, pero no lo sé. O la madre cocina y la otra dibuja. Ni idea. Pero bueno. Y este es el árbol. Ok. Vamos para acá. ¿Cómo que santuario? ¿En serio? Para muchos gigantes es hermoso conocer el camino y seguirlo. Por supuesto. Otros ven el futuro y caen en la confusión. Kratos. No le gusta seguir el camino que le han encomendado, ¿no? No le gusta el destino. A mí tampoco, ¿eh? O sea, si tú me dices... No, no, no. Tú ahora tienes que tirar a la derecha. O sea, no. Yo tiraré a la derecha si quiero. Pero bueno, es que el destino es complejo. A ver, ¿qué es esto? Imagino que liderando, ¿no? Bueno, este es el primer paso, ¿no? Donde vimos... Donde estábamos enfermos. Luego llegamos hasta lo de Valdur, la serpiente y tal. Aquí vemos el combate de... De los hijos de Thor. Estaba en el muro. Ya había ocurrido todo. Justo como decía. Pero... Esta parte no estaba... Ah, somos nosotros. Ojo, veremos ahora sí. ¿Quién será? ¿Este? ¿El de la derecha? Espera. Es calvo, ¿no? Este es Thor. Matando. Ostras, tú. Sí, es Kratos. Es Thor matando a... No está bien. No puede ser lo que sucede. Y Odín, hostia. Y Odín pillando a Treus, tú. No, 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 no. No, tío, no. Hay que cambiar el destino, gente. El bosque de hierro no es real. El Utangar no es real. ¡Nada es real! Míralos, ojos blancos. Se ha convertido en lobo. ¿En Fenrir? ¿Este es Fenrir o quién coño es? No me acuerdo de quién es. Pazazules. No sé en quién se ha transformado, imagino. No sé si a Treus se podrá transformar en cualquier animal, aunque esté vivo o no. Porque este Fenrir creo que no es. Igual es una de las lobas de... Que tiraban del trineo. Que también le tiene mucho cariño. Tío, 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 tío. El maldito mural. ¿Cómo que les pasa a todos? Pero sí sentir miedo por el futuro. Ese no puede ser mi futuro. Dice que sirvo a Odín y que mi padre muere. No puede ser. Oye, así van a ser las cosas desde ahora. Cuanto antes lo aceptes, mejor. No, tío, no, 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 no. No, no, ha sonado tampoco bien. Pero no. Pero bueno, a ver, esto puede pasar. ¿Ha dicho olvide a Loki? Si es un hombre de gigante, al contrario, ¿no? Olvida a Treus, será en tu caso, ¿no? Con algo y yo te enseño, ya sabes, cosas de gigantes. Dios, tío. Pero no me tapes otra vez. Me la ha tapado, tío. Me la ha tapado de nuevo. Me la ha tapado. No me la tapes, chica. No, no, espérate, amiga. O sea, vamos a ver aquí. Esto es lo de Valdur, ¿vale? Ah, no, no, que me ha tapado todo. Me ha tapado el completo. Me cago en tu prima. Creía que aquí estaba lo de Thor y lo que me había tapado era lo de Odín. Me cago en todo. Giganta. Por cierto, ¿esto qué es? ¿Esto no es la serpiente? ¿Por qué la serpiente... ¿Por qué parece Kratos luchando contra la serpiente? No tiene sentido, ¿no? No, no tiene sentido. Además, va por orden. Cronológico. ¿Lo veis? O sea, es como las... Ah, no, es el dragón. Claro, claro, es el dragón. Es el dragón. Vale, no lo entendía. Es el dragón. Vale. Y aquí, fijaos, se sigue viendo al chaval con los lobos, pero esto no se ha visto más. Vale. Lo que yo pienso es, vale, o bien podemos intentar cambiar el destino, que es esto, y lo vamos a intentar conseguir o no. Es que me cago en todo, tío. O bien, o bien, seguimos el destino, Kratos muere, nos adopta Odin, como ya parecía que es lo que quería y tal. Y después de eso, no sé qué haremos, pero conseguimos que resucitar o sacar a Kratos de Helheim. Volvemos, maquinamos a su espalda de Odin, pero ya habiendo o conociendo habilidades, conociendo cosas y adiestramiento del propio Odin. O sea, aprovechando el conocimiento de Odin y los poderes de Odin y todo, para luego matarlo y eso, sacar a Kratos de Helheim. Pero vamos, yo no espero, es que no quiero una muerte de Kratos contra, o sea, yo no quiero que Thor mate a Kratos, tío. Yo quiero una muerte, si muere Kratos, yo quiero que sea más... No sé más, que tengan tiempo, ¿sabes? No que muera de un martillazo, como murió al principio, gente. Kratos murió al principio y luego lo revivió Thor. Bueno, murió no, lo dejó inconsciente, ¿vale? A mí no murió, pero bueno. O a lo mejor sí, pero bueno, el caso es que lo resucitó. A ver, tanto pesa esto, habéis levantado una piedra. ¿A quién? ¿Tendré una mascota o qué? ¿Qué es eso? ¡Yala, Yala! A comer, Yala. O sea, vamos a ir montando esto. Oh, vaya. Es una chica grande, ¿eh? ¡Venga! Buena chica. Le voy a entrar en saber. Yala. Angroba tiene un Jack, que se llama Yala. Fue gracioso, me dijo. Quiero presentarte a alguien. Y por un momento creí que igual me había más gigante. Pero se refería a Yala. Fue gracioso, en verdad no. Me da la sensación de que Yala es su mejor amigo. Lo que supongo que quizás suena un poco triste. Pero a mí me parece una pasada. Hace que eche de menos a Fenrir. Aunque no sé cómo, pero siento que sigue conmigo. Ojalá lo hubiera podido conocer a ella, ¿vale? Yo no sé cómo se transforma el nota este en animales. Pero es verdad que cuando murió Fenrir. Atreus hizo una especie de conjuro. No sé si intentaremos buscar a Fenrir. Como ya he dicho, en Helheim, Alfheim o donde sea. Y volverá a aparecer o algo. O Atreus se transformará en Fenrir, ¿no? Que es lo que más me imagino yo. Vivir aquí debe ser muy solitario. Pero sé lo mucho que ayuda a tener un vínculo con los animales. Y tanto. ¿Esta también sienta los animales? Campeón. Ojo, vuela. Ah, por un momento pensaba que volaba. Vale. ¿Qué asco tú? Qué asco la cosa esta. Porque eso no es, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Muy raro. Yo no sé, tío. Aquí hay una. Cógela. ¿Para quién es? Los lobos tienen que comer, ¿no? Ah, esto. Nunca había visto fruta como esta. Se llaman bulbiverdes. Mi madre me hacía comer uno cada día. Para hacerte más fuerte. Saben fatal. Bulbiverdes. Está claro que funcionan. ¿O no? No, no, no. Esto acaba cambiándose. ¿Cuánta fruta más necesitarás? ¿Tienes prisa por volver? No, pero... Creo que tengo que salvarle la vida a mi padre. Loki. Tenemos tiempo. ¿Qué dices? ¿Cómo que tenemos tiempo? Es que claro. A ver, primero, los tiempos... Entonces será mejor subir. Los tiempos en los reinos ya sabéis que son diferentes. No es lo mismo el tiempo que pasa aquí una hora de aquí, por ejemplo. No es lo mismo que una hora de aquí en Midgard. Qué gracioso eres, Atreus. En serio, tienen el mismo humor, ¿eh? Va, te ayudo. Gracias. De nada. Bueno. Ay, señor. Ay, señor. De un modo u otro. Y también te enseñó algo más importante que creía que es lo que ibas a decir. El destino es otro bulo de los dioses, chicos. Es que claro, está escrito aquí todo, tío. Me cago en panini. Venga, a tirar el árbol. Vámonos. A ver, Atreus, tienes un arco y una flecha. ¿Por qué no le disparas, sabes? No han pensado eso, ¿eh? Pero bueno. Momentos de relax antes de la tempestad, ¿eh? Alguna vez he pensado en ir a Asgard. Pero al final nunca lo he hecho. ¿Sí? Mi padre nunca me ayudó a desentrañar mi destino. Pero cuando me quedé a solas con Odín, se ofreció a enseñarme. Si estabas a solas con Odín, podía haberte matado fácilmente. No sería tan... fácilmente. Todo picado, ¿eh? Todo picado, el Atreus. No sería tan fácilmente, ¿eh, niña? Eh, ojo. Vale. Fruta de Jotunheim. Ojo que es importante la fruta, ¿eh? Que nos dan cosas. A ver, más fruta. Cae, 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 cae. Vale, pues no, ¿no? ¿Cuál estará madura? Estaría muy guay que aquí hubiese una fruta madura y que... Si uno se fija bien, pudiera saber cuál es, ¿sabes? Eso estaría... Eso estaría guay. Y no creo que fuera muy complicado, ¿no? De hacer o de añadir. Pero bueno. ¿Y de ese? Madre mía. Ahí va. No me esperaba esto para nada, ¿eh? Venga, saltito. El viaje este así tranquilito y tal. Ir a por los ingredientes, alimentar a los animales... ¿Y lo haces todos los días? Claro, si no se mueren. Súper divertido, ¿eh? Parece mucho trabajo para alguien de tu edad. Ojo. En una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre, me dijo que sentía no haber podido protegerme. Que había crecido muy rápido. Al menos te pidió disculpas. Los padres siempre saben que decir. Bueno, no sé si siempre, ¿eh? Kratos igual. Vale, cuero sin curtir. ¿Luego mejora? Vamos a ir a la montaña esa, tío. Vamos a ir al pico. Yo quiero ir al pico, pico, pico. Depósitos de escoria y restos de bestia. Más cuatro y más ocho, ¿eh? No está mal. Ya sabes, a lo mejor Odin te necesita para algo. Puede que no sea lo que parece. A lo mejor quien lo engaña soy yo. ¿Se te da bien lo de engañar a la gente? ¿Se te da bien lo de engañar a la gente? Mi padre ha caído. Es lo que he dicho. Ah, un maestro del subterfugio. Hombre, es el Loki en la mitología. Porque Loki en la mitología no es tan malo, ¿no? Al final es también una especie de héroe o algo así. Que no estoy seguro porque me confundo. Vale, gracias. Nos vemos en Yala. En Yala, ¿qué es? Con el animal ese, ¿no? Vale, la pregunta es ¿Cuánto tiempo estamos aquí? Atuendo de campeón de los Jornal. ¿Una armadura fabricada? Vamos a recoger. Vamos a recoger todo instinto del guerrero. Y ya está, ¿no? Vale, disponible. Arco de nivel de guerra. Esto no lo podemos mejorar. Me falta madera de Idalir. Me cago en tu prima. Idalir, ¿qué es en este sitio, no? No la he encontrado toda. Arco de Jornal, nivel 1. Aumenta el daño de estado que inflige tal, tal, tal. Madera de Idalir también. Vale, ¿y quién mejor? Aumenta en gran medida el aturdimiento por ataques cuerpo a cuerpo y disparos con arco. Y este aumenta el daño de estado que inflige la flecha hasta... Prefiero esperar a mejorar el arco de guerra, ¿eh? Que el arco de Jornal. Me va a ser mucho más útil. Arco de... Ah, no, pero que este arco... Ah, que es diferente, ¿no? No, no, sigo prefiriendo este de aquí, ¿eh? Vale. Y ya está. En cuanto a la armadura... Tenemos la vestidura de marca de los hermanos. Esa es la que tenemos colocada, que es muy bonita. Y luego tendríamos... Pues esta. Atuendo de campeón de los Jornal. Tampoco es para tanto. Me esperaba algo más... No sé, más guapo, ¿no? Comparar. No hay nada. O sea, es que Atreo no tiene, ¿sabes? No tiene... No tiene vida. Esta es la clásica. Que está muy guapa, la verdad. Las cosas como son. Esta es la que me han dado por reservar el juego. Que también está bien. Y... Esta me mola más. Es que esta está guapísima, ¿eh? Pero, ¿queréis que vaya un poquito con esta o qué? Vamos a ir con esta. Ahora que sabemos que Kratos va a morir... Vamos a ir con esa, tío. Vale. Sobre esto, ¿qué me cuentas, chica? ¿Qué es esto? Eso lo pinté con la abuela. No se me daba tan bien entonces. Entonces era la abuela. Y esto... Hombre, este lo conocemos. Mira, aquí está Odín. Con el caballo. El caballo, por cierto. ¿Os acordáis que cuando vimos los cuervos de Odín... Estos cuervos... Se metieron dentro de los brazos de Odín. Con unas runas y tal. Se crearon unas runas. Pues me imagino que los tatuajes, eso... Las runas que tiene Odín en la cabeza... O en el resto del cuerpo... Podría ser el caballo. Así que me espero. Y estaría guay verlo. No sé si será fácil o no. Que Odín sacara a su propio cortel. Y este es el gigante de no sé cuántos brazos. Vale, luego por aquí... ¿Qué tenemos? Me encanta lo que has hecho con los colores. Ah, esto es lo de los perros. Me costó mucho grabar ese pigmento azul oscuro del cielo. Pues lo conseguiste. Es precioso. Gracias. Ese es mi favorito. Claro, tu madre, ¿no? No, no, no. No, por favor, mira qué bien está. No, sí, es increíble. Dibujar manos es muy difícil. Sí, es verdad. Cierto. Aquí está Freya. Con el jabalí. Odín con el hacha. Y sus cuervos. Que imagino que los cuervos pues harán daño y tal. Thor, como ya vimos, es que es el mismo... Es lo mismo. ¿Vale? Los perros. O sea, los perros, los lobos, ya sabéis. Así que... Ok. Sigamos. Vale, hemos visto todo esto. Vamos a ver eso ya para nada, ¿no? O sea, es que aquí... Yo creo que es para nada. Para mejorar cosas, ¿no? A ver, ¿podemos hacer algo más? Objetos especiales. Accesorio. Vale. Las flechas sónicas infligen estados mejorados. Y podemos fabricarlo. Para ello necesito restos de bestia. Tengo un montón de restos de bestia. Pero también es verdad que cuesta bastante el mejorar las cosas. Vamos a ver qué podemos mejorar aquí, ¿no? Detonación letal. Los enemigos que maten con una flecha rúnica explotarán e infligirán bastante daño a su alrededor. Bueno. Las mejoras aumentan el daño infligido. Está bien. La primera flecha rúnica que dispare con el carcac lleno inflige mucho más daño. No me convence tanto. Los ataques cuerpo a cuerpo contra un enemigo afectado por el efecto sónico aumentan en gran distancia en gran medida el aturdimiento infligido. Vale. Este también me mola. Venga, sí. Lo mejoramos. Huesos de bestia. 5 de 5. No sé yo, ¿eh? Luego afinación sónica. La flecha sónica inflige en estado mejorado. Claro, estoy por quitar este, ¿no? Yo creo que debería quitar este. La flecha rúnica dispara primera. Los enemigos que maten con una flecha rúnica explotarán. Nada, es que esta mejora como que no la quiero. En todo caso haría esta. Y son 25. Venga, va. Vamos a hacerla. Y ya está. Y ahora me gustaría equipármelo. Para ello... Vale, aquí ya he terminado. Estupendo. Y para ello me voy a arco de habilidad. Descarga punzante. Vale, tengo aquí la experiencia. Descarga punzante. Daño tal. Pero claro, de momento no tenemos más nada. Invocación rúnica. La cabra. Es verdad, ¿cómo se... ¿Cómo se hace esto? Porque esto todavía no lo he hecho. Invoca una cabra espectral sobre la que montar. Tal, tal. Vale, vale. ¿Y arco? No, pues aquí no es. Entonces, ¿dónde es? Accesorio, ¿no? A accesorio. Vale, quitamos este. Quitamos este de aquí. Quitarse. No, me he equivocado. Espérate. Vale, quitamos todo y a tomar por cul. Ponemos... Mierda. Quitamos este. Vale. Ahora mismo. Tenemos el nivel 2. Este lo quiero. Luego, siguiente. Lanzamiento de runa grabada. No. Aquí. Vale. Siguiente. Detonación letal. Aquí. Perfecto. Ahora sí. Genial. No puedo sacar el arco, así que nada. ¿Esto qué es? Antes dijiste... Ojo. Exacto. ¿Pero qué es? Sí. Exacto. Odín destruyó todo lo que quedaba de él, salvo una cosa. Sus sueños. Odín no podía tocarlos y pasaron a ser nuestros. Vale, hay que continuar por ahí. Bueno, pues primero te esperas a ver si podemos hablar sobre algo más. Esta es otra de tus pinturas. Porque es muy buena. No es mi mejor obra. Iba a decir muy fea. A mí me gusta. Este te gusta todo, ¿eh, Piyín? ¿Y esto? Sí, no está listo para que nadie lo vea. Salvo quizá Yala. No puede ser tan malo. Puede que te lo enseñe algún día. Pero hoy no. ¿Solo tres colores? ¿Y el resto? No necesito más. Los mezclo para hacer el resto. Claro. Qué guay, tío. Pues... Pues... Pues, pues, pues. Vamos a ver qué tenemos por aquí entonces. Porque nosotros hemos llegado. Claro, es que nosotros hemos llegado por aquí, ¿no? Pues entonces nada. Entonces... No me puedo ir de todas formas, ¿no? ¿Sabes? Yo también pinto. Bueno, dibujo. ¿Y qué dibujas? De todo. Pollas. Penis. Artefactos. Cualquier cosa que Padre y yo encontremos en nuestros viajes. Es verdad. Dibujan muy bien. ¿Tienes artista? Sí, sí. De la muerte. No. Artista para matar. Por este camino hay raíces. Vale. Venga, chica. Tú puedes. ¿Tienes algún animal que pueda... Ir más rápido? Impaciente. Por supuesto. Pero no nos pueden llevar a los dos. Esto es mucho mejor. Listo. O sea, sube la cuesta y luego nos bajamos. De esta me encargo yo. Hay otra un poco más arriba. Coge solo lo que necesites, ¿ves? Ah, ya veo. Ha dicho más arriba. Será más abajo, ¿no? Eso no te hace falta. Las raíces se partirán. Eso es. Solo un poquito. Con retorcer un poco basta. ¿Así bien? Exacto. Ya vamos, ya vamos. Hay más raíces por aquí. Bueno. No le caigo nada bien, ¿verdad? Sí. Es que... Aparte de mí, la única persona con la que ha pasado algo de tiempo... Drogi, en el risco. No. Momento videojuego. ¡Ojo! La furia, gente. Venga, que ya lo tienes. Qué guapo. Pero sí, al final... ¡Pilla eso! ¡Ya me encargo! Tu... Tu... Esta música me gusta mucho. ¡Y alfa! Me ha dado al final, ¿no? El colega. Está volando la tía. Con las águilas, ¿eh? Va loca. ¡Y alfa! ¡No! ¿Estás bien? Es muy raro cuando cambio. Como que... Pierdo el control. ¿Te hace falta? ¿Te hace falta el qué? ¿Perder el control? Bueno, al menos aquí abajo hay raíces. Cógelas mientras buscamos una salida. Sin cuchillo, ¿recuerdas? Ah. Sí. Menos da una piedra, supongo. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? Se ha bugueado. ¿Qué dices? Ah, vale. Que no había cargado el colega. Bueno, es que en verdad esto está... Al otro. No me lo ha pillado. Muy guapo. Muy guapo. Es que estoy... Todo el rato, mira. Au. Au. ¿Por qué no... ¿Por qué no me esquiva el amigo? Me cuesta mucho apuntar, tío. Creo que no han pensado bien lo de Atreus o algo. Vale. Mejor si no arranco raíces durante un tiempo. Vale. Mejor si no han pensado bien y lo tengo que cambiar en ajustes. Vamos a alcanzar Ayala antes de que... Pero voy a tener que cambiar los ajustes de Atreus ya, tío. Porque si no... No hay más raíces entonces, ¿no? Venga. Pues vámonos. Y Ayala por ahí arriba. Ayala... Le da igual todo, ¿no? No se cargan a Ayala. Solo... Mira. Una parte de ti liberó al lobo con esa ira. Quizás solo tengas que encontrar la parte que lo guíe. ¿Cómo? Puedes luchar con toda clase de emociones en tu corazón. No solo la ira. El control, chicos. Si esa lo libera, quizá otra te ayude a seguir... Siguiendo tú. A ver. A ver, entiendo que nos podremos transformar en oso. Lo has disfrutado, ¿verdad? Puede. Lo que yo quiero ver... De nuevo en casa. Sí. Vamos a dejar estas raíces en el cubo de la izquierda. Luego... Tengo que enseñarte otra cosa más. Más íntimo o no? Venga. ¿Estás bien? Sí. Solo que... Deberíamos volver hacia el agua. ¿Te acuerdas, Atreus? Como el que mataste. Y si nos quedamos un poco más. Así a lo mejor... Podría reparar algunas cosas. Sí. ¿Cómo que sí? No quiero quedarme mal, la verdad. Yo quiero volver ya. No, más viaje no, por favor. Más viaje. ¿Tú puedes convertirte en algún animal? Aún no. Pero igual es porque tu poder es más de Dios que de gigante. Gracias por recordármelo. Perdón. Es broma. Por el túnel de la derecha, Yala. Ahí es donde vamos. O sea, nos transformamos... Porque somos más de Dios que de gigante. Los gigantes no sé... Pero los gigantes no se transforman también... Me cago en todo. ¿Los gigantes no se transforman también en ser más pequeñitos o más grandes? O algo así. No, no. No tiene nada que ver. Venga. Hola. Me encanta ese hechizo. Sí, sí. Quizá por eso no pude percibir a ningún gigante cuando fuimos padre y yo. No, es que están todos muertos. Ah, que me puedo bajar. Perfecto. ¿Dónde vas? ¡Eh! ¿Qué haces, quieta? A ver, igual voy andando y es más cómodo, ¿sabes? De hecho, me acabo de equivocar. Por eso esta chica había ido para adelante. Para ver en la cosa esa. Un buen diseño, la verdad. ¿Qué es el alma de tu cuchillo? ¿Qué? ¿El alma? Hay un alma dentro de tu cuchillo. ¿No lo sabías? No. ¿El alma de quién? Ya sabes. Quizá debamos dejarla dentro hasta que lo asimiles. ¿Cómo? No voy por ahí robándole el alma a la gente. ¿El alma de quién? Ya la puede ir narrando y encontrarse con nosotros al otro lado. ¿El alma de quién? Me ha dejado loco. Date, nea. Te imaginas por la cara. ¿Qué haces? Me despeja. Ah, tirar pedrecitas al agua. ¿Quieres probar? No parece muy difícil. Verás. Pringao. ¿Una ayudita? No, creo que ya está. A ver si... Pringao. Uno. Ah, ahora te estás riendo de mí. Y lo cuenta. No estoy riendo de ti. Ah, ¿no? Me río de la situación. Ajá. Vale, bueno. Ojo, eh. Tres, ¿no? Puede que necesite ayuda. Ya la dominarás. Lánzala más plana. Cuando lanzas la piedra, la clave es la coordinación. Vale. Mira esto. ¡Ah! Ostras, pero si es manco. Pero tenlo bajo control. ¿Qué ha dicho? ¿Que saque al lobo? ¿Lo saco o qué? Está muy guapo, eh. Y alfa. Esto, en boca del otro. ¡No! ¡No sacas! ¡No! ah vale muy bien que me ha dado estupendo y yo pensando que daba en la roca bueno al final muero venga para tu puta casa me ha dejado reventado todo picado eh no 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 lo intentamos ahora tengo que seguir mejorando 4 no mucho más ese se me ha ido un montón muy tarde también muy tarde también ojo ya casi ahí está el tirón pues a la tercera si o no venga asquerosa eh se lo decía al animal eh no a ti yango o o ah creía que aquí había algo cojones con el humillo este bueno a ver mira por ahí a la izquierda se puede ir y ahí hay un cofre interesante así que ya veremos a ver primero por aquí uy ostras claro esto lo podemos hacer para atraer a peñita no entiendo escucho un pájaro pero obviamente no es el de odin que guay tío como abre los cofres de forma diferente lo ves o está bien se curran eso mineral refinado de la chispa de algún mundo vale y por aquí algo más no lo parece vámonos ¿puedo hacerte una pregunta? por supuesto ¿somos los únicos gigantes que quedamos? más o menos es complicado quiero saberlo será mucho más fácil si te lo enseño y ¿qué pasa con la profecía que habla de mí? si es cierta ¿qué crees que debería hacer? eso no importa no hay forma de cambiar donde acabarás puedes intentar lo que quieras para impedirlo pero terminará pasando me estás diciendo que nadie ha cambiado su destino ¿nunca? bueno puede que algunos detalles pero siempre con el mismo resultado es mejor seguir tu camino que intentar hacerle frente no sé yo ¿qué es eso? un elevador habrá que dejar a Yala un rato bueno el ascensor ahora la senda de los journals no veas si estamos ¿sabes? para ah que la tienes explotada encima muy bien este regalo no parece que te haga demasiada ilusión significa que todo acabará pronto ¿qué significa eso? ya lo entenderás cuando lleguemos no tengo ni idea del regalo que nos quiere hacer todo acabará pronto o sea entiendo que Kratos o sea Atreus entiendo que Atreus no se podrá convertir nunca en Kratos ¿no? o sea en plan transformarse en Kratos ¿te imaginas? estaría muy guapo eso también armadura accesorio ¿cómo que accesorio? tenemos uno nuevo refinamiento de runas al usar una piedra de ira o curativa recuperas una flecha rúnica y se reduce el tiempo de reutilización de la invocación rúnica recuperas una flecha rúnica este está muy bien ¿no? vamos a ponerlo por este explotarán por ejemplo así a priori vale algo más así las habilidades que tenemos más experiencia vale me gustaba este de aquí lo que pasa que no sé si debería ahorrar o qué claro es que tampoco estoy rechazando ¿sabes? no, no, no yo prefiero ahorrarlo en todo caso a lo mejor a lo mejor pillarme este claro y este tampoco me interesa mucho vale quizás este es el que me interese bueno no es que a ver una flecha más 5.000 me parece ah es rúnica ojo es rúnica una flecha rúnica vale pero aquí yo no he usado todavía ninguna flecha rúnica ¿no? claro yo no he usado ninguna flecha rúnica soy imbécil esta esta es la que ya conozco y esta es la que yo decía tío ostras pues lo de la flecha rúnica hay que hacerlo gente vamos a ahorrar ¿eh? y estos tíos ya te tengo hasta luego venga juntitos otra vez más enemigos que va por las flechas de LOL que guapo tío ya nada chulísimo Atreus muy chulo Atreus tío vale a ver por donde podemos ir parece que por ahí y luego he visto otra cosa que es por ahí pero eso con Kratos obviamente no es porque es con Atreus pero para ello no sé cómo llegar hay que desbloquearlo porque entiendo que obviamente esto tirarlo sería una falta de respeto si se pudiera tirar así y aquí no puedo ir a no ser que venga con la mula o algo así que lo dudo pasa chiquilla tú primero sí venga por aquí nos dirigimos al valle de los muertos oh que bien suena no se murieron así que se escondieron dejaron unos cuantos cadáveres para confundir a Odín por si lograba dar con Jotunheim ojo ya verás ojo 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 el valle de los muertos bueno os dije que sí bueno verdad o sea están vivos o sea hay más gigantes vivos y dejaron muertos arriba para confundir a Odín bueno pero claro es que esto que es el presente pasado futuro yo creo que es en el mismo momento realmente la llave de la casa te imaginas las cenizas de quién de tu madre más canicas ah canicas ya habías visto estas estas no pero encontré algunas en los murales de tu madre vale sí esa es la de la de Hattie hay más entonces ¿por qué? ¿qué pasa? ¿cambia el futuro o algo? míralo tú hay unas cuantas ¿eh? Fiazzi Fiazzi ostras Fiazzi es el padre de de la tía esta que casaba ¿no? ¿o no? ¿ojo? ¿ojo? con cuidado ¿se viene? vara no no se viene gigantes ¿erán de los gigantes? son los gigantes que se nos unirán para matar de la gran guerra ¿no? tenían que elegir ¿o qué? quedarse en Jotunheim esperando a que Odín encontrase el modo de masacrarlos o esconderse mi padre escondió sus almas aquí con susurros ¿qué dices? nosotros hemos escondido el alma y en su interior hallaron la paz el alma de Fenrir ha tenido que ir a algún sitio a lo mejor ahora son responsabilidad tuya ¿cómo? ¿canicas? vamos ahora sí que voy a ser el mejor del cole ¿estás segura? bueno eso dice mi madre es el destino se supone que sabrás qué hacer con ellos cuando llegue el momento ¿y cuándo llegará? no lo sé ¿ah? volvamos esto es vaya rayada demasiada responsabilidad así es y toda tuya ¿estás bien? sí es que yo he terminado supongo ahora que te las he dado mi papel aquí ha terminado puedes venir conmigo lucharemos contra Odín no si mi destino fuera luchar a tu lado no habría desaparecido de tu mural a mitad de camino o sí porque es una elección entiendo en fin mejor que estén juntas ¿no crees? pero es que esto a ver la montaña más alta estaba en Jotunheim la mano de los gigantes el pico más grande de los reinos la única vez que he estado en Jotunheim fue con mi padre pero claro no ¿lo ves? hace siglos o sea en el futuro o sea estamos en el pasado o bien fuimos al futuro o incluso ambas cosas el santuario perdido vuelve hasta Jala 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 mira que guapo tú lo voy a poner así Jotunheim ya está por si quiero miniatura o algo que guapo ostras pues lo de los ojos o sea los ojos no los las esferas estas de los gigantes puede estar guapísimo imagino que serán muy importantes porque obviamente una es de Hattie y ya sabemos que Hattie la tenemos que vale antes de ayudarte no debería yo intentar llegar ahí de alguna manera digo yo porque se tendría que llegar de alguna forma pero bueno no lo sé ahí que puede haber es que no lo sé ya vendremos otra vez no a lo mejor no venimos venimos más y me lo pierdo pero bueno a ver Jala Jala Angerboda podrías ayudar vale pues ya sabemos para qué ostras chaval venga venga vamos pilla campeón es que está muy fuerte venga campeón no me ha dado tiempo a esquivarlo me cago en todo es que os digo de verdad que es muy complicado porque me tengo que mover apuntar con el mismo dedo que con el que disparo tío venga dale tío la misma animación Atreus no me toquéis los cojones Atreus la misma la misma puta animación canicas son todo lo que queda de los gigantes no de todos algunos están desaparecidos pero donde podrían estar en ninguna parte de los nueve reinos por lo que parece como no entiendo a ver la gran pregunta es nosotros no nos hemos tel transportado o no no podemos disparar a la cosa esta sabes o sea nosotros ahora mismo todo esto todo esto que está pasando es real mi pregunta es luego cuando volvamos que lo volveremos ya no ahora cuando volvamos a casa volveremos con las canicas y todo con lo cual me flipa o sea hemos viajado a otro reino en otro tiempo para bueno no sé si en otro tiempo ahí es a donde vamos deberíamos estás pensando en algo nadie creía que este lugar fuese real van a quedarse boquiabiertos Loki no le hables a nadie del bosque de hierro ni siquiera a tu padre la mejor defensa de este sitio es que Odín no lo está buscando mi protección puede mantener a raya a los animales pero como se entromete a Asgard entiendo lo siento no se lo diré a nadie de todas formas no pueden venir ¿no? o sea ¿cómo pueden llegar aquí? solo he podido yo y soñando encima o sea que o sea ha sido inconscientemente investiga el pasaje oculto ¿vas a poner esto bien? vale pasamos de la amiga ¿qué dices? sí, sí tal cual ¿para qué lobo es este bulbí verde? para quien la quiera Irpa es más rápido pero seguro que la comparte cuidado con el sumidero hay muchas criaturas antes sacaba mucho material para pintar de ahí abajo ¿sí? pues deberíamos echarlas tus pinturas son importantes si eso es lo que quieres coño y ahora que no tienes futuro ¿no? o sea ahora que ya has cumplido tu tu parte ¿no? del destino y demás te vas a aburrir mucho así que mejor pintar soy mi héroe de Edie ¿para qué quiero una flor muerta? por la cara ¿eh? ¿nuevo objeto? no no es nuevo objeto es que no puedo apuntar gente o sea el mover la cámara con este dedo muevo la cámara y con este dedo pego fuerte y tal porque yo no uso el R2 así que es solo a ver si puedo a ver si me acuerdo y luego en opciones pues lo modifico porque la verdad es que es mucho mucho nada guapísimo es mucho más complicado ¿no? ¿esto? ah que no le hace nada es que alfa va a pegarle de leche porque es posible uno de cuatro guaridas ok ahí tenemos a otro tío como agua estancada y alfa hay otro sumidro por aquí por aquí no ¿no? 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 ¿cómo que aguanta? ¿qué dice? ya está ¿no? no se puede avanzar ¿eh? ¿no? vale no sé si me dejo cosas atrás ahora mismo vale vale ahí está ¿qué hace Atreus golpea colega que estás empanada vale he hecho ¿otra más? bien poco se ven pero cárgatela hijo mía hay más ah ¿qué es el sumidero ese? joder ya está ¿no? no todavía no ahora sí vamos a por el resto empanado gente y el reforjado ¿qué dice? lo grite hombre ¿podemos pasar ahora por aquí? ¿no? vale por el resto poco se ve por favor vale pues vámonos ¿no? por aquí tampoco se puede ir pues por aquí ya está no tenemos otro camino al menos al menos no no me he dado cuenta aquí lo difícil es no perderse ¿no? vamos bien está controlado ¿cómo te va? ¿tipo? ¡quierda! ¿está a muerte? pero casi ayudará vale siguiente camino ala pues era un tío había otro por aquí ¿no? o lo he flipado lo he flipado entonces ¿no? vale vamos a ver tío me quiero cargar esto así a ver ¿por aquí hay algo más? ¿o no? vale vale de momento por aquí y he bajado ¿por qué coño he bajado? pues no sé por qué he bajado me estoy perdiendo un poco ¿eh? me acabo de perder un poquito ¿eh? vale ¿pillamos esto? ¿o no? porque falta uno vale ¿ahora sí? no porque hay más nidos por aquí ¿no? ah arriba ¿he un nido arriba? ¿a dónde? ah por ahí a lo mejor sí por aquí vale 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 algo que se ha roto por ahí estoy súper estoy súper perdido estoy bastante perdido en verdad estoy bastante perdido las cosas como son vale y por aquí ¿qué? es que no sé si vengo de aquí de allí de allá pim pam pero bueno yo creo que al final va a venir porque vamos a poder elegir entre varios acompañantes hay hay algo más aquí del tirón ¿qué dices? esta vez no me ha asustado tampoco tanto ¿eh? buenísima ¿eh? es que tío de verdad que asco colega el auto el apuntado y el todo ¿sabes? venga sigamos ¿por dónde? ¿por aquí o por dónde? no tengo brújula tío necesitaría una buena brújula en verdad vale aquí ya estuve aquí ya estuve gente venga a Pekín ah bueno a Pekín no a ver ¿qué es esto? nuevo pergamino del saber pinturas corteza base pardusco raíz de bits mezclar con agua de río rojo oscuro margarita de sol amarillo y diluir para añadir brillo a cualquier otro color arcamora azulado bulbiverdes como su nombre indica vale por aquí no hay más nada tío por aquí no hay más nada por aquí hemos estado la chica la chica esta me podría ayudar muy bien nada treu se está un poco op en verdad al menos que dice niño pues muy bien por aquí entonces no hay nada ¿no? arriba tampoco vale y por aquí por aquí no podemos ir chiquilla por ahí no podemos ir no sé qué qué haces quedándote ahí luego por el puente este por aquí se puede pasar sí vale y por aquí he estado antes pero no sé si llega a saltar aquí no bien por ahí también se puede ir y esto es un atajo ¿no? sí vale ah que no se muere a ver y eso se ha roto aquí ¿no? creo que ya están todos gracias perfecto ¿te encuentras mejor? ahí voy regresemos ah que regresemos ahora bueno vamos a ver si hay algo más por aquí ¿no? ya que estamos estaría guay que me dieran un poquito de experiencia o algo ¿no? por encontrar todas las antorchitas yo que sé tío es que ya no hay más nada vale pues vámonos bueno no hay más nada excepto esto eh potencia runica accesorio garra de progenie del gran del gran halcón eh abrok infundida en tal vale estaría guay que con un botón se pudiera llegar ¿sabes? al accesorio como se puede hacer en lo demás pero bueno cuando una invocación runica está en espera de reutilización aumenta en gran medida el estado que aplica que aplican las flechas runicas cuando una invocación runica está en espera de reutilización aumenta en gran medida el estado que aplican las flechas runicas este está muy bien en verdad pero bueno voy a pasar vale vámonos pues no puedo saltar de aquí o algo ¿en serio? vale de todas formas hay agua que dices estos no cargan los grandos estos como que no cargan el tío muy bien ¿cuál es tu color favorito? ¿tengo que escoger uno? bueno si tienes más de uno ¿no? vale pues a ver el azul espera puede que el verde el amarillo también está bien sabía que iba a decir esos tres pero no dice más pero entiendo que diría esos tres ¿no? porque al final puedes combinarlos y todo el rollo pero bueno a ver color favorito favorito yo pienso que deberías tener uno o dos ¿no? también depende de para qué ¿no? porque para algunas cosas ah muy bien que no lo manejo yo que es vale muy bien muy bien ¿qué haces eso? y alfa ¿todos podéis dejar tranquilos? voy a estar ¿estás bien? sí ¿y tú? habilidad de arco ojo vista fija del tirador ¡ojo! ¿qué es esto? ralentiza el paso del tiempo y dispara tres flechas potenciadas pulsando cuadrado ¿cómo? 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 vale un único disparo de varias flechas y este otro es bueno vamos a ponerlo de momento pero yo que sé la mejora bueno puede estar bien la mejora ¿va a estornudar? creía que iba a estornudar ah bueno eso es para esto sí por favor creía que conocer mi destino cambiaría algo pero sigo siendo yo ¿a ti te pasó lo mismo? siempre vas a seguir siendo tú Loki la cuestión es llegar a asimilarlo ¿y tú has llegado a hacerlo? eso pensaba a lo mejor tenemos dos destinos uno como Loki y otro como Atreus y dependiendo de la elección pasará una u otra ¿no? también podría hacer eso ¿rodeamos? rodeamos pues venga vámonos ¿por aquí? no entiendo que no nosotros yo soñé con Thor hace tiempo y sucedió se presentó en mi casa sí una pesadilla hecha realidad sí más o menos más o menos y no preguntan Groban qué qué pasó no tienen curiosidad sabiendo que Thor es de los dioses más fuerte y todo el rollo ¿qué es eso? ¿luciérnagas? ¿suponen un peligro? es precioso está bien sí bueno pues está bien ¿no? el tema de la cueva un poquito con el boss final ese dentro de lo que cabe en el mejor momento ¿para qué? ah vaya sé que las cosas han estado raras en muchos sentidos pero me alegra que vinieras y a mí ¿cuánto tiempo estará pasando aquí? es la pregunta porque en Alfheim el tiempo pasa muy lento y en Helheim también pasa el tiempo lento en comparación a Midgard o sea una hora de Midgard pues son dos horas pongamos de Alfheim o tres horas de Helheim no sé cuál de los dos era más más lento en el tiempo ahora mismo no recuerdo pero bueno vámonos pero antes de irnos vamos a disparar un poquito a esto esquialfa ahora que sé cómo llegar hasta aquí podría volver siempre que quieras ¿verdad? ¿cuándo? no sé cuando se calmen las cosas después del Ragnarok sí claro no creo que tenga nada que hacer o sea me está diciendo que sobrevivo ¿no? porque si ella lo ha visto podría haber dicho no creo que eso sea posible por ejemplo un atajo buena chica puedes hacerlo Yala creo en ti dejemos descansar a Yala más frutitas lo de antes iba en serio lo de tus pinturas son muy buenas ¿me intentas animar? sí ¿funciona? pregúntalo ¿edó? ¿más enemigos? ¿un lobo que le ha pasado? ¿quién se lo está llevando? voz del bosque ¿qué es esto ahora? ¿pero qué? calla calla pero esta que o sea tendrá que ser una gigante ¿no? greila 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 me suena a lo que decía la bruja esta la Freya cuando quitaba plantas o algo así los ojos blancos está muerto ojo nos podemos encontrar aquí a Fenris Greila le ha extraído el alma ¿qué dices? ¿sabes dónde vive? ¿qué quieres hacer? he enterrado muchos lobos este invierno sígueme ¿cómo? 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 o sea, ¿me estás diciendo que la bruja puede tener el alma de nuestro lobo o algo así? o eso es lo que se ha preguntado o sea, ¿eso es lo que ha entendido a Treus? pues no entiendo que se lo entienda porque yo lo que entiendo es que te quita entendido yo lo que entiendo es que te quita el alma ¿qué dices? y voló y voló Bolo Vale, vámonos O sea, la bruja esa Extrae el alma de la peña Pero no entiendo Qué sentido tiene que pueda estar No lo sé, tío Oh, muy bien, chiquilla, muy bien No hagas nada drástico ¿Por qué? Es mi abuela ¿Qué? Ah, ¿qué es la abuela? Venga, ya No haría nada para evitar su destino Cambio Y tu padre, ¿qué pasa? O sea, ¿y el padre? A ver, Greila es la abuela de Angroba No me lo esperaba, ¿eh? En circunstancias normales me emocionaría mucho Poder conocer a uno de los Nikos Otros gigantes que quedan Pero la relación entre ella y Angroba Es cuanto menos distante No es el mismo distanciamiento que había Entre mi padre y yo antes de nuestro viaje Más bien parece que Grila Hirió a Angroba de alguna manera Dijo que Grila cambió Cuando el padre de Angroba Se negó a desafiar su destino Antes vimos a un animal sin alma ¿Estará arrebatándoles el almato a los seres vivos? ¿Y con qué sentido? ¿Intentando ocupar ese alma Al padre a lo mejor de Angroba? Yo que sé ¿Porque tenga el cuerpo o algo así? Es que sería raro No veo nada, chiquilla ¿Por dónde es? Vale, por aquí Ese árbol es como los que hemos visto antes Gracias 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 Porque estaba un poquito perdido No sé cuánto es de necesario El tema de hacer esto Pero bueno Ojo, eh ¡Suscríbete! Muy bien Cuidado que te chocas, amigo ¿Me lo cargas tú, amiga? Me lo cargo yo ¿Aquí llegaron a vivir muchos gigantes? ¿Quieres saber más sobre tu madre? Llevó una vida totalmente diferente antes de tenerme Pero no sé nada al respecto Lo siento, no sé nada sobre ella Tu madre abandonó la senda de los gigantes Mucho antes de que yo naciera Mucho antes de que ella naciera Claro, la madre de... O sea, la madre de hace cuantos años tiene Porque mínimo tiene 100, ¿no? O sea, Kratos llegó a este reino con... Con 100 años, ¿no? O sea, Kratos lleva aquí 100 años en este reino La pregunta es ¿Desde los 100 años conocido a la mujer? No hay luz Quizás siga revisando las trampas Pero podría tener más animales dentro Hay que darse prisa Vale, pues venga Vamos a ir por allí Por allí, por allí Esto es un camino Esto es el mismo camino, ¿no? Vale, vale Me he rayado Vale, eso habrá que bajarlo Pues vamos a verlo De momento por aquí, ¿no? Tal vez haya otra forma De subir al otro lado Pero no voy a poder Vale Vale, chiquilla Claro, tú no eres capaz de Tú no eres capaz de venir Conmigo O algo No, ¿no? Pues nada Porque ahí no le puedo dar yo para nada ¿No? Entiendo, vamos Pues eso estoy pensando, chiquilla No me den ninguna pista De momento Para llevarte allí arriba O sea, bajar Ah, míralo Y si me caigo yo ahora ¿Qué pasa? Bueno, no me puedo caer ¿No? Para qué necesita las almas De los animales Puede vivir momentos De su vida Sentirse libre Al fin El viento en el pelaje Cuando corren Pensar solo en qué cazar Y dónde dormir Pero No es real Está un poquito Trastornada ¿No? La La yaya ¿Qué hace? Bueno, ¿y será Grandota o qué? ¿Dónde está el lobo? Ojo, ¿eh? ¿Se puede venir a lo mejor Un combate aquí guapo? Contra la abuela Bueno, no sé si combate o no Pero al menos Verla estaría bien A ver, ¿yo para qué estoy viniendo aquí? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué he hecho este camino? Calladita, ¿eh? O me voy Vale Seguimos por aquí, venga Vamos a darnos prisa, compañera ¿Está en pará? Está en la cerradura Solo hay que girarla Oye Conocemos mi futuro Sabemos que no vamos a acabar muertos A manos de tu abuela Eso es cierto Entonces, ¿cómo funciona? Lo que queremos hacerlo No podemos quedarnos quietos Ah, vale Esta, coño A ver A ver Vale ¿Y qué tenemos por aquí? Nada, ¿no? Un camino por allí Va a pillar ese objeto Que puede ser importante Ah, pues no Dinero solo ¡Qué basura, tío! ¡Qué basura, compañera! Esperaba que era algo para leer O algo así Hay que encontrar el modo de volver Vale A ver Por aquí esto se puede ¡Ajá! Vámonos Aparta, aparta, aparta Hija mía Aparta, hombre Una quebrada Vale Más plata Que bueno Plata Pillo muy poca Y por aquí Nada, ¿no? Ok Ok, 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 ok ¿Y por aquí qué tenemos? ¿La abuela? ¿Se viene la abuela o qué? No siento nada Igual que con la otra ¿Y la niebla, ¿sí ya está? Me quitó su alma Poco más podemos hacer Ojo Vamos a intentar ponerle el alma Ostras Lo estoy viendo Espérate que Kratos muere Atreus Consigue otro ojo de esto Y hace que Kratos Este en Fenrir Podría estar muy guapo También eso Lo que pasa es que, claro Ya Kratos siempre sería Fenrir Aparte de que Fenrir Creo que muere, ¿no? La verdad es que no sé Cómo hacerlo Vale Lo hacemos juntos Dale Como lo de Kratos, ¿sí? Con el cuchillito Al ciervo ¿Qué pasa, primo? ¿Cómo estamos? Ah, que se va Ya no lo quiero ¿Qué haces? ¿Ya te rindes? Son tu responsabilidad No es eso No, es que Creo que Estarán mejor contigo A salvo, ¿no? Loki ¿Estás seguro? Llámame Atreus Ojo Esto es un cambio Doble personalidad, amigo Al final el padre le va a ocasionar Doble personalidad Trastorno bipolar Subiremos las escaleras Espérate Tendremos que salir Por donde entramos No puede saber Que hemos estado aquí No, no Tiene que saberlo Que taza Uy A ver Que se venga ya la abuela Listo Pero no hemos visto a nadie No hemos visto ni a la abuela Ni nada Aunque fuera, ¿sabes? Desde lejos Ojo, yo que sé O sea, tiene Tiene que aparecer Entiendo La taza esta Ah, vale Sí, en su sitio, ¿no? ¿Me ayudas con esto? Está más de lo que parece Escóndete Basta de quejas Se te habrá olvidado En un momento No Ella va a matarnos No Porque vamos a detenerla Ya no miraré Para otro lado Se acabó ¿Tenías pavila? Pavila, niña Bueno Mejor dame las gracias ¿Para qué iba a querer nadie A un alma? Es un recipiente de dolor Casi hasta te envidio Está bien La marmita De nada le sirven las almas sin ella Yo la distraeré Tú libera al lobo Luego romperemos la marmita ¿Segura? No Venga Pero habrá que salir Vamos ¡Abuela! Te dije que no volvieras aquí nunca Eso es, mírame a mí Te he olvidado tantas cosas Y tú te niegas a ser una de ellas No tiene por qué ser así Mírame a mí, dice ¿No quieres que lo afrontemos con tanto? ¿De qué le sirve a nadie? Destino Tu madre estaba destinada a morir tan pronto Sino de tu padre era capaz Con una necia ¡Oh, para! ¿Vienes con alguien? ¡Loki! ¡Loki! El campeón ¿Qué hace, qué hace? Va loca, ¿eh? ¡Fuera de mi casa! Eso dijo Kratos a Baldo Esto fea Esto fea, amiga Pero es muy fea ¡Ay, que no puedo esquivar tampoco! ¡Ay, que voy! ¡Que voy! ¡Que no! ¡Ay, que voy! ¡Que no! ¡Ay, que voy! Venga, me voy ¡Eso! ¡Corre! Por aquí hay un camino para volver a la cocina ¿Dónde estás? ¿Seguro que quieres volver ahí? Te dije que era necesario Los gigantes escucharán más O escucharán menos ¿Dónde han los oídos más desarrollados? ¿Puedes cruzar balanceándote? Eh, desde aquí Sí, sí, sí ¿Dónde os habéis metido? ¿Os escondéis? Deberías haberte quedado con tus pinturas Chita Grila, no me digas que el combate va a ser así ¡Ah, vale! Este está mejor Bueno El campeón de los Jornas Sí, señor ¡No hables de mi padre! ¡Ostras, tío! ¡Que la palme tu padre! Ha dicho La muy desgracía Es que no le puedo hacer daño, tío ¡Serás buen mozo de cuadra para Odín! ¡Cállate! ¡Seguro que será un padre maravilloso! ¡Tanto que te olvidarás del anterior! ¡Cállate! No me hagas enfadar, ¿eh? ¡Mierda! ¡Qué cagada, ¿eh? Además he perdido todo el... ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Me avergüenza compartir sangre contigo! ¡No más, en serio! ¡Atención de que una vela! Me estoy... Rayando un poquito ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ven para acá, amiga! No me gusta ese ataque No me gusta ese ataque ¡Vámonos! ¡Ay, no me he esquivado, tío! ¡Ay! ¡Chico, chico! ¡Calla, cojones! ¡Sí, ya, pero sí, no! ¡Vale, buena! ¡Calla, bruja! ¡Calla, mujer! ¡Ah, y lo tenía ahí para... ¿Sabes? Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¿Eres muy... ¡Muerte! ¡Para, por favor! ¡No! ¡Repeteréte! ¡Fárate! ¡No! pero como has sido capaz de hacer esto te he salvado lo que le dijo Kratos a Atreusa Kratos debí haberte echado a los lobos, nada mas sacarte del vientre de tu madre es cierto, lárgate lárgate no es que es la abuela paterna gente, eso no huele lo que se está diciendo ¿de verdad crees que has hecho algo importante aquí, nieta? no eres nada y nadie recordará tu historia nunca ni siquiera tu gran Loki serás un capítulo olvidado y apartado de su historia estará demasiado ocupado lamentando la muerte de su padre si vuelvo a verte desearás haber muerto con tus padres bueno, ya está bien amiga apaga la radio un poco a mi me da un poco igual la tía esta o sea no me refiero a la abuela me refiero a Angroga en busca de ella me dejaba comida ¿qué? decía que yo no le importaba en absoluto aunque a veces al levantarme junto al fuego encontraba una hogaza de pan horneada como ella siempre hacía en el fondo no es un monstruo ¿sabes? hemos tenido referencias de Kratos quiero irme de este reino ya la verdad me está gobiando un poco a ver ha estado bien el lore y tal pero demasiada duración para el lore que se ha hecho ¿no? o sea a ver actualizamos Greyla la abuela Angboda vale Angboda dijo que Greyla está perdida y por lo visto tiene razón ya no puede arrebatarles el alma a los animales pero su historia no termina aquí espero que ella y Angboda puedan arreglar las cosas ambas se merecen una familia que las apoye claro más tiempo del que cree es que no sé ni cuál cuánto es el tiempo pero Kratos tiene que estar flipándolo en plan ¿dónde coño está Treus? y Sindri igual una carrera venga veo lo que intenta quieres una revancha por la última vez y te lo agradezco la última vez gané yo estoy seguro de que fue un empate y yo de que no demuéstralo un dos tres ya bien se convierte en águila o qué vienes o qué ah bueno que ha pillado el zorro este qué guapo ah esto está guapísimo tú mira mira qué chulada esto está muy guapo pero no te distraigas pelos de punta la música esta me mola mucho pero es que es la única que me mola pues otra vez no 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 por favor las texturas ya podríamos habernos movido así desde el principio y que me hubiese dejado ¿sabes? ay 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 dime mierda mi profecía tu profecía sí la vamos a ver de nuevo pero antes vamos a ver aquí las matatatatás ¿no? o sí el códice mejor recursos a ver dónde era tío la acción en no bestiario es esto sí ¿no? es códice es a ver esta era ¿no? eisa ¿no? eisa sí primero el lobo luego Jack y ahora un zorro mágico con unas orejas enormes está claro que Anglova tiene un montón de amigos animales en la revancha de nuestra carrera eisa fue rapidísima eso era una locura incluso con Anglova sobre su lomo casi me mantengo a su nivel pero bueno perdí de todas formas aunque como perderás a tu padre bueno perdón aunque estuvo bien poder controlar por fin mi forma de lobo aquí he encontrado ¿sabes? el tema de la ira y el tema de como de no sé de poder controlar el lobo sin sentirse sin perder el control ¿no? por así decirlo solo tuve que pensar en Angboda y en lo que debe sentir a lo que se tiene que aferrar no sé compasión o lo que sea para mantener raya la ira ¿será eso lo que hace padre? pues se lo puedes preguntar si no una muy buena pregunta pero antes vamos a ver otra vez esto por favor vale ahí está Thor Odin ¿y quién es ese? no puedo ¿y esa quién es? Ambot arriba creo que te preocupas tanto por tu padre que no concibes un mundo en el que pudieran hacerle daño hombre es que cuando tu padre es Kratos y es el dios de la guerra y ha matado el panteón griego pues no asumes perderlo asume que él mate cosas ¿otro ojo más? espérate este si va a hacerlo ¿o no? ¿Skull? ¡Laufey! ¿qué dices? vamos a la luz es que está vacío vale ya sé lo que va a pasar cuando muera Kratos Kratos irá claro lo que intentas y lo aprecio de verdad pero no sé debemos ser algo más que historias con un final ya escrito ¿qué te pasará ahora? no lo sé como ya he dicho mi parte en esto acabará cuando te vayas pues ya sabes quédate si quieres ojo tu parte será tan grande como tú quieras que sea ¿qué quieres hacer? ni idea pero no puedo dejar morir a mi padre debo regresar pero va a morir vale va a morir y lo vas a meter en en lo que tienes en las manos las estrellas son distintas no lo eres tú bueno volveré a verte otra vez sí vale ahora cierra los ojos y sujeta eso con fuerza no te conviene perderlo casa piensa en eso repítelo qué guapada tío de viaje astral casa casa y ahora aparece Midgar ¿te imaginas? porque no he especificado ¿así? ¿dónde estamos? porque a lo mejor es Midgar oh no te Midgar vamos vale pero la pregunta es ¿por qué no se vuelve a acostar? pero vuélvete a acostar y ya está ¿no amigo? ¿qué haces? ¿se has pringado colega? otra casa otra casa otra casa ¿pero que tienes miedo tío? relájate apuéstate y ya está bueno ya no te vas a relajar claro buenos días pero a ver que te puedes enfrentar a ellos coño encárgatelo ya eso buena patada a lo mejor nos salva Freya ¿eh? nosotros no tenemos problemas eh ni le he dado al escudo tú no me rayes au venga costado estos están un poquito más duros síndry y averiguar cómo salvar a mi padre y tengo que mantener en secreto el bosque de hierro y a Angerboda claro ¿dónde me estoy metiendo? es que ¿dónde? vale regresa a casa con síndry vamos a hacer esto vamos a hacer esto ¿no? un poquito de acción imagino que por ahí o por allí por allí ya no se puede así que por ahí hombre chiquillos ¿cómo estáis? ¿tenéis comida? ah vale este era el que yo veía que eran como pelirrojos y tal vale bueno pues vamos por aquí ¿no? por aquí ¿no es? ah pues no ah bueno espérate tenemos un portal aquí claro aquí en casa tenemos un portal que soy imbécil vale vale pues mejor la verdad bastante mejor ¿y se puede ir por aquí? no no vamos a curarnos por si acaso y no va ah vale por un momento digo espérate que no va ay buenos días dos días dos días ¿cómo? ¿cómo? es lo que me ocultas dime he intentado recorrer esta senda contigo satisfacemos tus caprichos pero tú no crees en eso y a pesar de eso te sigo porque lo único que me importa es tu seguridad no es lo único que importa ¿quién te protege a ti? muy bueno yo no necesito que tú me protejas ¿eso crees? ¿qué es lo que sabes? no puedo contártelo pero tienes que confiar en mí el crato ya lo sabe entrego no es lo mismo ¿cómo que no? ocultabas cosas también madre tenías tus razones igual que yo ¿por qué no puedes? siempre después y ¡toma! ¡control de gratito! ¡toma! 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 no tío esto ya es otra cosa ¿sabes? tengo ganas de reventar un poco ahí está acostar cabeza ser un poquito más agresivo ah que Atreus no pega ahora mismo nada ¿alguien más? ah tú venga campeón ah bueno esto es verdad que haremos muy poco daño pero el aturdimiento igual bueno no si te mueras ¡ay! bueno con una valquiria por la puta cara esta es cara de nuevo claro por eh me ha jodido eso ¿qué dices? qué guapo qué guapo qué guapo pero me va a reventar ¿qué ha hecho? ha sacado como una espada ¿no? buena eh tío pone el escudo colega si es que le he dado pero bueno entiendo que el ataque será más rápido ¿no? estoy muy jodido estoy muy jodido creo que no tiene ganas de charla no, no, no destruida ahí está ha hecho pero bueno esta no es cara ¿no? es que yo he entendido que ha dicho cara flechas no se anda con chiquitas eh no gira de furia sustituida por valor jurará en vez de infligir daño ¿cómo? buena ahí creía que te ha acabado de nuevo venga hombre que di vamos a resucitar es que soy muy manco tío otra vez me da tío y otra vez tío ¿por qué no cubre? mira ya tío Kratos ¿por qué no usted puto cubre cuando le doy a puto cubrirse? porque el primer golpe vale entiendo que me dé que no sé por qué porque lo esquivo para atrás pero tiene bastante alcance con lo cual no me da tiempo a esquivarlo pero luego el golpe ese tío no sé por qué no pone el escudo es que a veces pone el escudo y otras veces no tío me da el coraje creo que tengo algo de lag por la puta capturadora de mierda tío eso me pasaba eso me pasaba en play claro eso me pasaba antes también no se anda con chiquitas eh no tío ¿qué pasa? céntrate en la enemiga no en mí sí señor pero es que ya me ha me ha reventado ya ¿sabes? que cambies de arma colega he puesto el escudo y no me ha ido bueno ¿y eso qué? ah que es verdad que me curo que guapo en verdad claro es que no lo he utilizado no me ha dado el milagro ¿qué ha pasado? es Freya hostia que guapo claro es Freya no sé por qué no lo he pensado toda agonía toda ofensa imaginable está repitiendo en oso ahí está le vamos a hacer daño a Kratos era nuestra amiga se lo está flipando Freya un poquito también que guapo lo de Freya Atreus está cedido Atreus debería hablar con Freya y decirle ¿qué es eso? ¿qué hace? ah vale que vas a ir luchando ¿no? tal vez por el momento pueda hacerme más útil con vida ¿y eso no lo ha pensado antes? Atreus a casa ¿a cuál? ¿a cuál? ¿en serio? ya me dirás la verdad cuando vuelva ahora tengo otras cosas lo acompañamos majestad es un honor volver a verla ¿browner fair? ¿browner fair? ¿qué significa? ¿penota? yo creo que Sindri estaba acojonada un poquito puede serme más útil o sea quiere algo de mí muy bien ojo a ver a Freyr pero este no puede ir a Vanaheim porque este no sabe aquí viene un portal a Vanaheim ¿pero Vanaheim es el de los elfos? no ese es Alfheim joder me estoy rayando Vanaheim es lo de los cuervos valor usa la ira para curar en vez de para hacer daño selecciona la senda de ira de Kratos en cualquier momento en el menú de armas ojo me gusta esto vale vamos a dejarlo aquí creo yo Kratos también debería decirle a ver que yo voy a morir en el Ragnarok que yo he visto el futuro y voy a morir pero claro es que Kratos no te va a hablar mucho ¿nos vamos o qué? pues sí nos vamos pero voy a ser voy a ser no voy a dejarlo aquí gente espero que os haya gustado mucho la verdad que me ha molado bastante veré lo de la ira espartana aquí está pulsa L3 y R3 para consumir una parte de la ira espartana y obtener una carga considerable de tal vale pero esto es valor y esto es furia valor y furia está muy guay esto de valor hombre facilita más el juego dentro que cabe pero me va a venir a mi bien ¿no? o no es que claro depende del combate ¿no? de momento me lo voy a poner en furia porque ahora mismo creo que no es necesario por otra parte el mejorar este sí que puede ser bastante bastante bueno esa experiencia y en este sentido pues sí me vale que que sea así ¿no? en cuanto a habilidades y demás pues creo que no es necesario hay que desbloquear todavía algunas cosillas más pero como digo no creo que sea necesario de momento seguir más quiero llegar al nivel 4 así que nada lo dicho espero que os haya gustado como siempre Freya no no se aleja de mí es que la pobre normal lo dicho nos vemos en el próximo capítulo 2 horas 40 y algo de minutos brutal pero hemos completado la aventurita esta de Atreus por completo al reino de los gigantes que me ha parecido demasiado largo la verdad pero bueno muy guapo también sobre todo en cuanto a Lore más que en cuanto a otra cosa porque a ver enemigos tenía que haber enemigos ¿por qué? porque era un videojuego tenía que haber saltos y tal plataformas un poquito ¿por qué? porque es un videojuego yo lo habría quitado lo de montar con el animal y todo el rollo para mí ha sido demasiado lento es verdad que tienen que contar historias ¿no? pero no sé yo habría recortado un poquito de ahí en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós y hasta más ver